¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Aquí seguimos con la trilla y posiblemente sea la última que les grave. Aquí estamos en un lote de 20 hectáreas, son las últimas que le quedan por trillar a esta máquina que no son de maquila y que son de la administración. En este lote tenemos el híbrido 40-50 de cal, que es el que ha traído el récord en rendimiento promediando hasta las 16.2 toneladas por hectárea. También tenemos otro híbrido, o no teníamos, el hipopótamo, que fue el que fue más estable con rendimiento de 14, hablando generalmente. Aquí la máquina empezó de nuevo la trilla, va lleno el primer camión. Lo más seguro es que se termine esta mañana, porque ya estamos en atardecer. Pero va trabajando la leona. Hablando de los costos de producción para el maíz en nuestro caso, hablando de tierras propias, andamos gastando, o se anduvo gastando, alrededor de 35 mil pesos por hectárea. Hasta ahorita lo que es la cosecha, con el gasto de la máquina y de todos los operadores. Para las tierras que son rentadas, obviamente se eleva alrededor de 10 mil pesos más por la renta de la parcela. La mayoría son propias, obviamente entre más terreno tengas, más utilidad o más ganancia puedes tener. Hablando un poco sobre el maíz en general, este grano tan importante, este cereal tan usado como grado alimenticio, tanto para el consumo humano como para el consumo de los animales, dependiendo de su fermentación. Aquí en Sinaloa se produce mucho lo que es el maíz blanco, se usa mucho para la harina, para la tortilla. Y bueno, somos de los mejores estados en producción, bueno, el estado que más produce maíz a nivel nacional y de los que mejor calidad dan en grano. No, miren la chulada, tengo parado trabajando, esta es una John Deere S670. La máquina se encarga de hacer el desgrane, hacer la separación de la mazorca, desgranarla, limpiar el grano, recolectarla y obviamente después, soltarla en el camión. Para los que se preguntan, ¿qué precio se está manejando el grano? Aquí en Sinaloa, a como vendimos nosotros, porque nosotros tenemos el maíz contratado. Hacemos un contrato con una ganadera y tenemos que entregar cienas toneladas. Hay coberturas que dan garantía por si el precio llega a subir o llega a bajar, no tienen que pagar cierto el precio, pero digamos que nosotros vendimos el grano en promedio a 7 pesos. Hubo algunos que, bueno, hubo unos granos que se vendieron hasta 7.4 pesos por kilo o hasta 6.800, dependiendo también el tipo del cambio del dólar. Ya sabemos que el grano varía mucho el precio a como esté a nivel mundial, porque ese precio así se determina. Vamos a una descarga de la tolva de la máquina. Por lo general, aquí se descarga de esta manera. Aquí no hay tiempo o no se da a veces los lotes para poder descargar y avanzar al mismo tiempo con los camiones. No tenemos tampoco los reviantes o las carretas para poder transportar el grano. Aquí podemos engrasar con los camiones directamente, con estos tortos, que tienen una capacidad de entre 20 hasta 30 de toneladas, dependiendo pues de cada camión. Aquí tenemos el tubo a la máquina abierto. El camionero se tiene que acomodar de cierta forma que caiga en el puro medio. Guantecito del caballete, precisamente. Dura aproximadamente 90 segundos descargándola toda la máquina. Y no a mí la chudelada de chorrón. Termina la descarga y la máquina a seguir trabajando. Ya luego que se posiciona bien, tiene que arrancar la trilla, trilla y cabezal, cerrar el tubo y de seguir trabajando. Esto ya está grande el cuadro para allá. Se bajan revoluciones y empezar la trilla y luego cabezal. Revolucionan la máquina a liebre, lo que es revolución de trabajo y a seguir el corte. El último chorro del día, nada más para completar el camión. Allá viene otro camión cargado de otra trilla. Se acabó por hoy, gente. Le seguimos mañana. Aquí estamos de nuevo en la trilla. Estamos en otro día. Ahora amaneció nublado. Se viene llenando la turba de la máquina. Se va a empezar a llenar el quinto camión. Para los que se preguntan cuánto tiene de largo, cómo está la dimensión de esta parcela, de este lote. Tiene 400 metros a lo que es la anillación de los surcos. Se iría hacia abajo. Y de ancho son 500 metros. Aquí todos sus lotes están distribuidos de esta manera. 200 por 500. Como son 20 hectáreas, son 400. La parcela de un lado dice, mira que está más angosta. Pues esto sería el doble. Esta parte de la tierra es muy buena. Lo reconoce en las palmas. Saben que este es un barrio muy bueno. Y al parecer está rendiendo hasta 14 toneladas de maiceto. Y de nuevo chorro, miren. El quinto carro. Y luego está re larguísimo para allá todavía. En la parte de allá anda la 97.70. Anda trillando una tierra de maquila. Una siembra de maquila. Allá hay demostrativa. Aquí también tembraron unos surcos. Son como 16 surcos que sembraron de otro híbrido. Y van a venir a hacer una demostración. Ahorita les paso el dato ya que los trillen. Qué híbrido es. Y a ver cómo rinde. A ver si rinde mejor. Se mira más alta la mata. Y también se mira un poco más fresco. Los camiones que entregaron el día de ayer. Que entregaron maíz. Salió con el 13.7 de humedad aproximadamente. Y no para la aviona. El día de ayer llegó. Rellenaron diesel. Secaron niveles. Sopletearon filtros. Secaron las transmisiones. Del cabezal. Y listo. A seguir trabajando. El tubonón. Se está descargando la última torba para este camión. Este es el sexto. Aquí va la torbona para abajo. Aquí va la torbona para este camión. Miren gente. La torba ya menos se va a llenar. Y si miren la torreta. Que empieza a girar. Esta empieza a girar en tres cuartos. Cuando se llama automático. Ya que presiona el sensor. De llenado total. Ahí si miren. Que ya lo va a presionar. Van a quedar girando. Ven cómo gira y se apaga. Ahorita que lo presione. Que marque. Llena la torba. La parte de adentro. La queda prendida. Esto sirve para que el operador se dé cuenta. Desde tres cuartos. Nosotros lo movemos para que marque desde la mitad. Para que estén enterados. Y se den cuenta que la máquina ya está llena. Y pues no estén perdiendo tiempo el operador. Y no estén perdiendo tampoco tiempo el super. Miren. Ahí el movimiento. Tapó el tensor. Y ya quedó prendida la torreta. Esa. De este lado. Y la que está en la parte de atrás. Y aquí está la torbona llena. Séptimo carro. La primera torba. Miren gente. La parte donde está el maíz caído. Posiblemente es un lugar donde tengo un poquito de bajo. Donde se inunde. Y tiene que bajar todo el corte. Para que. Todo el cabezal. Para que levante todo lo que pueda. Cuando caen las matas hacia el hilo. No hay mucho. Y la máquina va hacia enfrente. Donde se cayeron. No hay mucho que levantar. Cuando se agarran en contra. Si las puede levantar casi todas. También otra cosa que. Aquí en Sinaloa se ha visto mucho. La presencia de fusario. No se ha checado. Ahorita apenas revisar las plantas. Esas que están. Dentro del lote. Están. Muy por dentro. Como para revisar las. Venas con un dron. Y aquí no utilizamos drones. Para hacer. Muestreos. O aplicaciones. Y poder observar desde el aire. Ese detalle. Digamos que son manchas. Aquí tienen manchas. Todo el demás se mira muy bien. Y como dicen por aquí en las trillas. Si no hay botes en las trillas. No rinden. Saludita gente. Ya calentó el sol. Ya queda buen tramo por trillar. Y es hora de lonchar. Como la ven. Saludos gente. Bendiciones. El octavo carro gente. Ya recio el solecito. Ya se apejó. Y todavía queda huevos de tierra. Está chulado. Oro blanco. ¿Qué pasa? como había mencionado gente aquí está el otro híbrido este es de la seminera de Ceres este es el Allison este también tiene, bueno es más alto lo que es la planta y también la mazorca está considerablemente con unos 20 centímetros más alta en comparación de lo que es el de Cal aquí lo van a mostrear con una báscula para hacer la comparación, ahí va la máquina todavía trae el corte con el 40-50 y ahorita vamos a checar la diferencia entre los materiales aquí solamente sembraba una bolsa para hacer una comparación como la ven y seguimos con la atalacha gente bueno gente, aquí va a ser la descarga de 8 surcos del híbrido del Ellison de Ceres aquí está la báscula ahorita lo van a comparar también con 8 surcos del 40-50 de Decal también como desparrama el chorrón como hay distancia comparación de los camiones aquí está la pesa 1800 kilos, 1900 dos toneladas y va para arriba todavía ahorita llega el camión y con la bazooka lo descarga directamente el camión se terminó una tolva dos toneladas 840-45 kilos en ocho surcos serán unos 370 metros lo que marca para abajo porque son 400 menos lo que hace la cabecera de la máquina ahorita va a ser la comparación bueno gente lo que sigue son los 8 surcos pero ahora de 40-50 de Decal lo meto lo meto la sala descarga y y y Gracias por ver el video. Bueno, pues ya cuando sabemos que lo pasó el 50. 200 kilos más aproximadamente en los 8 surcos. Aquí mismo les voy a dejar los datos. Aquí se está descargando lo que se vio el 50. El 50 le ganó. Ahorita están sacando los datos, los ingenieros, sacando los cálculos también por el peso y el porcentaje de humedad. Pero si se lo llevó el 50, posiblemente hasta con una tonelada por hectárea, promediando aproximadamente. Igual aquí les voy a dejar los datos, como la ven. Ya se hizo de tarde. Ya refrescó el día, está un poquito nubladito. Y allá anda la maquinona trabajando. Y seguimos aquí ambientados, gente. Sobre todo con medida. Saludita. Bueno, gente. Con esto cumplimos el video. Ya medio terminamos esta parcela. Ya simplemente quedan como dos o tres rayas para llenar este camión. Ya se la saben. Si has llegado hasta esta parte del video, viéndolo completo, tienes todo mi respeto. Una admiración por aguantarme. No sé qué tan largo vaya a quedar hasta el final. Ya andamos un poquito ambientados. Y como es costumbre, saludos para toda la gente. Para cualquier persona que esté viendo este video, de donde quiera que sea. La gente que ubica el Charro Aquel. Ubica Las Palmas. De aquí de Sinaloa. De las rancherías de aquí cercanas. Ya saben que es pura gente para adelante. Este ciclo. Como dije. Este es el último video que vamos subiendo las trillas de maíz. Así que. Tuvimos un buen rendimiento. Consta que. Estábamos un poco limitados con el agua. Los maíces llegaron bien. Hizo buen clima. Hablando en promedio. En maíces generales. Podríamos decir que quedaron en unas 13 toneladas. Hablando en promedio. Así. Sin hacer muchos cálculos. Esta parcela va a promediar casi las 14. Si no las promedio va a quedar muy cerquitas. Igual en el título del video va a quedar. Como es que va a quedar el rendimiento. Muchas gracias. Ya está todo pelón en el valle. Ya mero se acaban las trillas. Aquí en nuestra zona. Para la parte del Dorado. Más para allá para Culiacán. Aún están. La parte de los aluviones. Son tierras mejores. Un saludo para la raza que produce maíz. Para la raza que se la rifa aquí en el campo. Que da la vida por producir. Y alimentar a la gente. Ya saben la gente que está pendiendo el contenido. Está pendiendo un sorteo en Instagram. El que tenga pendiente. Va a hacerlo más aquí a nivel nacional. Búsquenlo. Averigüen. Ya mero voy a subir el contenido. Ya mero me voy a ocupar con. Pues toda la taracha aquí de las trillas. Ya se lo saben gente. Saludos y venciones. Presidenciales de su compadro 5. Gracias por ver el video.